El día de ayer en horas de la tarde, un cuerpo sin vida llega al municipio de Yondó acompañado por la presidenta de junta de la vereda Caño Huila de este municipio. Indican acerca de un hecho donde varios sujetos pretendieron ingresar a una casa de una finca intimidando a sus residentes con armas de fuego para sustraerles y hurtarles los elementos que allí se encontraban. Es así como el propietario de esta finca, en uso de su legítima defensa, acciona un arma de fuego tipo escopeta e impacta a uno de los involucrados que pretendían ingresar a esta residencia de manera violenta. Es así como se presenta el deceso de esta persona, es trasladado el cuerpo al municipio de Yondó y en articulación con la Fiscalía General de la Nación se adelantaron los actos urgentes y demás actuaciones para establecer los pormenores de este hecho violento. Hasta el momento no se ha podido identificar a esta persona que se encuentra fallecida y se están estableciendo cuáles son los vínculos que pudo haber tenido con las otras personas que ingresaron a este lugar. Es de resaltar que la persona involucrada en este hecho, que hizo uso de su legítima defensa, se entregó ante las autoridades y dejó a disposición el arma de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!